Se mueve Farré, toca Márquez, pelota que le queda para Pitinari, de cabeza para Farré, atención, se viene Belgrano de Córdoba, la pide Carrera, pelota que la tiene Pitinari, le va a dar el picante, la tiró para Pitinari, tiene el primero, va Pitinari, sigue Pitinari, gol de Farré, le dio Farré, gol, 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 de Belgrano de Córdoba, sí, del Pirata, a los 12 minutos del primer tiempo, lo hizo Guillermo Farré, el número 5 de Belgrano, señores, el equipo de ese señor del ruso Sieliski, le gana Vélez por 1 a 0. Muy bien, ahí está el gol, fíjense ustedes donde nace el ataque, precisión de Belgrano para manejar la pelota, aquí está el toque del picante de nuevo al medio, y esta apertura que hace el número 8, Pitinari, muy bien, abriéndole la pelota a Farré, que marca el primer gol del partido. El que gana es el Tete González para Belgrano, va Farré, ponía Cabral, atención, la perdió Belgrano, Cantero para Zarate, aquí puede estar el empate, la tiene Zarate, gol, 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 de Vélez, Mauro Zarate, que está muy bien en el partido, lo empata a los 2 minutos del segundo tiempo, ¡qué tremendo zapatazo! Ahora Vélez y Belgrano 1 a 1. Ahí está el rebote, ahí está la pelota de Prato, y esta gran definición de Zarate. Había que pegarle fuerte, cruzarla, hizo los deberes como manda el manual del buen definidor. La tiene Zarate, enganchó Zarate, se frenó Zarate, el centro, gol, 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 de Vélez. Flores, a Lione, apareció para tocar el negocio de Vélez, está el Mauro Zarate, lo dio vuelta el equipo del Tour Flores, en 15. Ahora, en Liniers, Vélez gana 2 a 1. El mérito de Prato y el mérito de Zarate. A Lione le tiró la pelota larga, volvió, miren la jugada que arma Mauro Zarate. Ahí viene el centro, y ahí está el gol de a Lione. La definición, la figura del partido, Mauro Zarate, el delantero de Vélez. Y Vélez tuerce el rumbo de esta historia que le era adversa, ahora gana. Atención, está lindo el final del partido, vino el centro, saca Prato y la contra para liquidarlo. Y viene la contra para liquidarlo y se viene a Lione, y mira cómo va Domínguez, y mira cómo va Domínguez. Y la tiene Domínguez, será de Prato, será de Prato, y me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta, me gusta, me gusta, me encanta, me encantó, me encantó. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, apareció Prato nomás, para tocar en una contra fantástica de Vélez, lo liquida a los 43 minutos, Vélez 3, el grano 1. Vean cómo se arma la jugada que define el partido. El toque para Domínguez, se queda el jugador a Lione, deja pasar la pelota, y Prato, en una muy buena noche, un gran aporte de Lucas Prato. Muy bien a Lione también, sobre todo en el segundo tiempo. El U de Alarquero, Olave y de Zurda, pone cifras que son definitivas.